Señor Ocos ¿Qué pasa? ¿Estás haciendo? ¿Estás listo para la exploración urbana? ¡Listísima! Ah, no, soy italiano y estamos en Francia Pero bueno ¡Uy, uy! Sí, vámonos I don't want you to see anybody Let me choose you like somebody Try to die up on a rock Hemos revisado todas las ventanas Y este justo tiene un agujero aquí Pero el brazo no me llega ¿No puedes hacer un poco de fuerza? Lo estoy intentando, tío Pero es como un dedo Es que no tengo ángulo, tío Para hacer fuerza ¡Hostia! ¡Madre que me parió! ¡Qué buena! Por el palacio a mí, vamos Francia es probablemente uno de los países más interesantes dentro del mundo de la exploración urbana Porque está completamente plagada de lugares abandonados Sitios increíbles como este castillo Es sorprendente que se encuentran más a menudo de lo que podríamos esperar Este tipo de lugares es donde antiguamente vivía la burguesía francesa La gente con más capacidad adquisitiva Que tenía enormes casas con muchísimas personas trabajando en ellas Muchas de esas familias a día de hoy se han trasladado a las grandes ciudades O ya no pueden hacerse cargo de los enormes costos que tiene mantener un sitio como este Por esta razón y con el paso de los años Este tipo de lugares han quedado completamente abandonados Probablemente dentro de unos cuantos años los podremos ver completamente recubiertos de maleza Como ya es el caso de algunos castillos aquí en Francia Es por eso que me parece tan interesante poderlos grabar y documentar Realmente es curioso ver con el paso de los años como este tipo de sitios van cayendo más y más en el declive Hasta que llegue un día en el cual estén completamente derrumbados o completamente cubiertos de vegetación Así que disfrutemos de su historia y de sus increíbles estructuras mientras aún podamos Bajo rápido y echa un vistazo Esto me lo puedo coger de aquí Sobre todo cuidado por ahí que nos pueden ver con más facilidad Esto está todo bien cerrado ¿Esto quiere decir que han entrado por aquí? Sí, y esto lo han puesto hace nada Subir esas ventanas es imposible, ¿no? No, están muy altas Ojo A ver si esto accede a toda la casa Ve mirando bien alarmas y sensores que puedan haber La verdad que está en bastante mal estado Esto es una mesa de pool, ¿no? Porque no tiene agujeros Tú, tiene disparos No, porque mira, atraviesa esto al otro lado Y atraviesa la pared Alguien se puso a jugar aquí a tirar blanco Hostia, un pianito, tía Momento de la verdad Sí, es que está hecho polvo, tío Oh, mira, mira el cucú, tío Qué guapo el sistema, el mecanismo Está chulo el lugar Uy, ¿eso? ¿Habitación secreta? Tú, tienen contenido, ¿eh? Hay sustancia Oh, mira todos los tarros, tío Con las especias Qué locura, tío Un melocotoncito, ¿te apetece? A ver por aquí qué hay Una habitación, ¿no? Algunos muebles más modernos Adelante, por favor Sí, sí, cuidado aquí al caminar, ¿eh? Y normalmente es buena idea Intentar caminar lo más cercano a las paredes Porque es donde suele haber más fuerza Sabanas limpias todavía por ahí Lindo ukulele Muy bonito Para que veáis que todos los sitios no son tan legendarios Como nos gustaría Este evidentemente era la habitación principal Que tenía acceso directo a un estudio O bueno, esto parece un tocador más bien Qué buen caballo, ¿eh? Se le nota bastante francés, la verdad, al pana 24 de septiembre del 1949 73 años, la madre que me parió La casa debe ser más antigua aún Y por aquí podemos ver el exterior Esta zona se ve que está reforzada Que es una madera mucho más sólida Mientras aquí que está moquetado Se nota bastante más Ese sonido quiere decir No pases Y aunque pueda parecer que estamos en Venecia Seguimos en Francia Y esto que estáis viendo Sí, es una casa en medio de un río El sentido común nos hace pensar Que la casa estaría originalmente En la orilla del río Que fue subiendo Incrementando su nivel de agua Con el paso de los años Hasta llegar a inundarla por completo Pero la realidad probablemente Sea bastante menos emocionante Al descubrir que esto es una obra de arte Que un artista Decidió colocar en medio de un río A ver, no se le puede quitar Al hombre que la verdad Que es bastante curioso de ver ¿Qué cojones es eso, tío? Está subiendo fuego, ¿no? ¡Guau, guau! ¿Qué era eso, tío? ¿Será la casa, tío? ¿Serán los fantasmas de la casa? Es un fuego fatuo Eso sí, esa luz que está ahí Es muy trambólica, ¿eh? Desde el dron se veía Se veía una cara, ¿no? O sea, ¿en qué momento Construyes la casa literalmente A medio metro del río? A ver, seguramente antes Esto fuera un río Un poco más estrecho Con los años Ha tocado agrandarlo Y esta casa, pues Pillaba de paso Y permitidme un instante Para presentaros Al sponsor de este vídeo Que no es otro que Revolut Que probablemente sea La forma más segura Y más cómoda De poder mantener Todos tus pagos Y todas tus transacciones Económicas En un mismo sitio Me hace particular ilusión Porque es un servicio Que ya yo utilizaba Ya que muchas veces Había tenido ciertos problemas Con algunos bancos A la hora de pagar En el extranjero Y de esta forma Tengo una tarjeta Que me facilita Ese tipo de problemas Y me los evita por completo Entre muchas ventajas Que ofrece Revolut Os voy a hablar probablemente De una de las que más disfruto yo Y es básicamente Poder sacar dinero en efectivo En aquellos países A los que viajo Sin que me cobren Ningún tipo de tasa extra Por hacerlo Hace poco descubrí también Que puedes crear tarjetas De un solo uso Para aquellas veces Que te toca comprar cosas En páginas web De dudosa fiabilidad Cosa que también se agradece Y nos da Una capa más de seguridad Y os voy a comentar Probablemente la cosa Que más ilusión me hace De Revolut Y es precisamente Sus tarjetas Como claramente No puede ser de otra manera En mi caso Mi tarjeta es completamente negra Pero no solamente esto Sino que además La puedes personalizar Completamente como te plazca Además de la tarjeta física También podéis utilizarla A modo de tarjeta virtual Directamente desde vuestros móviles Cosa que también es muy cómoda Puedes además Establecer ciertos presupuestos Para no gastar más dinero De la cuenta Es por ello que os voy a dejar Un enlace en la descripción Desde el cual podéis Escargar la aplicación En el caso de que estéis interesados Y con el cual podéis Obtener un bono de bienvenida De 20 euros Una vez hayáis pedido Vuestra tarjeta Y hayáis hecho Un mínimo de 3 transacciones Vale pues aquí tenemos El mismo problema Que en el primer castillo Que como es de noche No queremos ser vistos Desde afuera Así que vamos directamente A cenar Vamos a montar La zona de descanso Y nada más hacerse de día Empezaremos a explorar ya con luz Para poderlo ver realmente todo La frita de Harry Potter Ahora estamos en el castillo De Harry Potter Pero no No son las gafas de Harry Tío Claro tío Pero es un Harry Vintage Ah vale Hay que encontrar algún sitio Donde poder enganchar las hamacas Y ya sé dónde vamos a comer ¿Qué te parece Ocos? Me parece cómodo Sí, sí Se ve bastante confortable A ver Tira un poquito de mugre quizás Pero si tiramos la tela De las hamacas por encima Yo lo veo Viable No, mejor no levantes Yo creo que a veces Hay en esta vida de cosas Que es mejor no saber No quiero dormir Encima de un cadáver A ver Ten en cuenta Que si aquí ha dormido Harry Potter Es que es seguro O tiene algún conjuro especial Y si sale volando De repente La puta cama por la noche Tío Como el coche de Harry Ostras estaría muy bien Y parece que vamos a dormir Bien acompañados ¿Eh? Que es este ser de aquí No da mucha confianza Tú todo aquí Nada me da confianza Es para que tengo una idea Solucionado Esto lo ha quedado todo muy bien Pero mejor Me busco otra silla Sillas no hay Pero lo que sí que hay Es una letrina Ya tenemos el área de descanso preparada Ocos se ha decantado por cama Yo prefiero no dormir encima de Mo Así que voy a hacerlo Con una maca La verdad es que voy a estar Bastante cómoda en mi maca Apagamos las velitas Y a dormir Vale Y ahora sí que sí Con todo recogido Va siendo hora de explorar la casa Se escucha gente cerca Así que vamos a intentar Hacer el mínimo ruido posible Por aquí tenemos justo El acceso principal Que daría a este lindo pasillo Que tenemos por aquí Y nada más entrar Ya podemos ver esta joyita Que tenemos por aquí Ya sabéis lo que toca Parece que no está En muy buen estado Podemos ver también Diferentes salones Justo por aquí Podemos acceder ayer Y diferentes accesos Por aquí vemos otro salón Y por aquí tenemos otra letrina Y en este caso Una para un niño muy pequeño Para que pudiese comer Mientras hacía el número 2 Por aquí podemos ver Una cocina Con una luz natural Que entra bastante bonita Y por aquí vemos Una cocina bastante más antigua Que la verdad es que Es bastante increíble El antiguo horno Con los fogones Y donde se lavaban los platos Dios, como huele Fijaos el nivel de moho Uff, mejor salgo de aquí Mirad que locura de reloj Y la bata de invisibilidad De Harry Me flipa la publicidad antigua Miércoles 1 de noviembre Del 1972 Hace 50 años exactos Vamos a la planta de arriba Que es donde pasamos la noche Vamos a ver que está Un poco en peor estado Otra enorme habitación Hemos traído raquetas, tío Y aquí había unas bastante vintage Hostia, me han gustado mucho Pero tienen como peso añadido, ¿no? Sí, sí Son como tridimensionales Habrá que probarlas, ¿no? Hay otro pequeño acceso por aquí Queda una escalerita Como un desván No me extendía que se hagan palomas A atacarme No sería la primera vez en este viaje Que las palomas o las gaviotas Nos intentan matar Pero bueno Tampoco llegan cosas a ver Simplemente era donde Antiguamente guardaban Todos los trastos Para acabar Veamos la habitación En la que hemos pasado la noche Que no es otra que esta Por aquí podemos ver La cama de Ocos Veo que por lo menos He estado bien acompañada He soñado muy bien Muy bien con ese cuadro Tío, te salen como muerto, ¿eh? Vale, y por aquí tenemos Un par de buenas pelotitas ¿Te gustan los retos? ¿Te gustan las propuestas? Me encantan Tres tiros cada uno El que más puntos acumule La gente tiene que ir a su canal A suscribirse ¡Oh! ¡120! ¡Vamos! ¡Qué hijo de puta! ¡40! O sea, tengo que o fallar O tú largas 200 Si, si O sea, lo llevas Eso llevo claro ¡Oh! ¡Oh! ¡Dia! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Lo he quitado! Es un as de honor Así que os dejaré Por aquí El canal de Ocos ¡Qué bien! ¡Joder! ¡Qué fáciles ganas en la vida, eh! ¡Qué tragedia! Pero bueno Lo importante es participar Muy buena frase de perdedores Total Total